Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pielina Grados, soy médico veterinario. El día de hoy vamos a hablar sobre la bronquitifelina en gatos. ¿Qué síntomas pueden tener y cómo debo tratarlo? Bueno, es poco común que los gatos tosan, ¿no? Que tosan y que vomiten es un signo bastante alarmante porque normalmente no frecuenten ellos. En los perros, a veces sí, con mayor frecuencia, ¿no? Los gatitos pueden vomitar o hacer la simulación de tos por varios motivos. Uno de ellos y los más comunes son muchas veces las bolas de pelo, que ocasionan de que el gatito al querer botar la bolita de pelo o tener gran cantidad acumulada, hagan la simulación de arcadas o que tose. Ahora, si nosotros somos constantes con el uso del laxante en los gatos, que no necesariamente es cuando están estreñidos, no deberíamos tener ese problema de las bolas de pelo. Entonces nos iríamos por otra posible causa. Otra de las causas es una pequeña rinitis alérgica, ¿no? A veces los olores fuertes, uso de ambientadores, causan este fastidio en la mascota que los hace causar estos pequeños signos. Si tampoco tenemos estos tipos de olores fuertes en casa, es momento de acudir al veterinario. Es decir, si los signos de vómitos y arcadas y tos son más frecuentes, hay que acudir a revisarlos. Dentro de la revisión vamos a realizar lo principal, que es un examen de sangre y una placa de tórax, para saber el motivo exacto de por qué es que está que le pasa a esto a mi gatito. Cuando se confirma el diagnóstico de una posible bronquitis, hay que hallar la causa exacta o más o menos encaminarnos en cuál es el motivo para poder corregirlo o hallar un tratamiento adecuado si estamos frente a un posible asma, una bronquitis crónica o aguda. Esto lo definirá el médico veterinario tratante. Es importante evaluar todos los riesgos que pueda tener si es que no es tratado a tiempo, saber si hay otras mascotas en casa para ver si es que se puedan contagiar. No hay que dejarlo pasar, ¿no? Los gatitos tosen de una manera muy distinta a los perros e inclusive a nosotros, pero siempre escuchamos un pequeño silbido o ronquido el momento que hacen esta tos, ¿no? De igual manera se le sugiere pues hacer controles periódicamente si hay algún tipo de afección en los exámenes complementarios. Es decir, si en el examen de placas que se tomó hay alguna alteración, luego del tratamiento se sugiere hacerle los controles. ¿Para qué? Para ver que estos pulmoncitos hayan mejorado o para poder pues diagnosticarlos como crónicos o un posible inicio de asma o entre otros posibles diagnósticos que eventualmente se pueden complicar con una bronquitis en gatitos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.